Dame, dame papa, dame un buen plato que comer Dame, dame papa, dame un buen plato que comer Llega el hambre papa, y hoy me come ni un buen Dime, dame un buen gobierno en mi país Dime, dame un buen gobierno en mi país Quiero ver pronto, toda la gente sonreír No me quedo, no, a tu tiempo es siempre bendición No me quedo, no, a tu tiempo es siempre bendición Pero quisiera, por lo menos no mocame Juan Antonio Ferreira en vivo